Busca lo más vital nomás, lo que es necesitar nomás, y olvídate de la preocupación. ¿Tienes 5 ingredientes a mano? Es lo único que vas a necesitar. Con 5 ingredientes. David Gibello. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Bueno, pues es lo único que vamos a necesitar a esta hora. 5 ingredientes para hacer hamburguesas, que a mí me parece de las comidas más fáciles, más elementales, baratas también, y deliciosas, por qué no decirlo. Y pues tengo aquí al otro lado al chef talaverano que me va a acompañar. David Gibello, buenas. Buenas tardes. Bueno, David, que además tú ganaste un certamen, o quedaste por lo menos en el podio, de las mejores hamburguesas. Sí, hace 3 o 4 años en Madrid, en Platea, que es el centro gastronómico en el centro de Madrid. Y la verdad que fue un fin de semana un poquito de loco, pero bueno. Pero esto que fue un premio a nivel nacional, que hace que no esté primero. Sí, sí, un nivel nacional. Había diferentes categorías. Y yo pues me presenté porque, mira, fue una historia muy buena, porque estaba en Villanueva de la Serena, en la feria de la tortilla de patata. Hice un evento allí para unas 500 personas, que fue una tortilla destructurada. Sí. Y eso la tuvimos ahí presentando, porque supuestamente la tortilla de patata se hizo en Villanueva de la Serena. Ah, pues mirad que no tenía ni idea. Sí, sí. Según los libros, pues en Villanueva de la Serena, pues fueron las primeras tortillas de patata que... Muy cerca de aquí, Villanueva. Villanueva de la Serena puede estar aquí pues unas dos horas o más o menos. Y bueno, hice el evento y al día siguiente por la mañana tenía que estar en Madrid. Llegué con el tiempo justo, casi no me da tiempo ni preparar la hamburguesa para el jurado. Y nada, y me encontré pues que tercero. Ah, bueno. Oye, pues mira, quedaste tercero. Eso es porque tus hamburguesas algo tienen que decir. Son muy fáciles y lo que están son... Hay que buscar los cortes que sean la carne más jugosa. Que lo que quede la carne seca. Vale, entonces el primer paso antes de hacer una hamburguesa es ir a la carnicería. Sí. Entonces, ¿cómo pedimos el corte, David? Yo siempre pido, por ejemplo, que quede tercero de España y que la que llevo siempre en todos los eventos, es de entraña de ternera. La entraña de ternera es el músculo que lleva al lado del diafragma. Entre las costillas. Que aquí la pueden encontrar ya en cualquier sitio. Yo siempre lo compro en una empresa aquí de Talavera. No sé si os puedo decir el nombre. Puedes decirlo, sí. Otero. Otero, sí, claro. Cánica Otero. Que rabudicarlo, muchas veces los tengo locos porque los busco cortes un poco diferentes. Pero bueno, siempre me lo encuentran y la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Bueno, además son muy profesionales y yo qué sé, que el cliente exigente pues también están para ellos, ¿no? Sí, bueno, pero siempre me lo encuentran y siempre me lo hacen a mi gusto. Vale, entonces son entrañas. Entrañas de ternera. De ternera. O pito de ternera, o se llama espito de ternera, entréncula, o solomillo del carnicero. Que también es una parte del lado del diafragma. Son dos cortes diferentes, pero a mí me gustan mucho más las entrañas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un espito y una...? No, espito no. Pito. Ah, pito. Vale. Aquí se llama solomillo del carnicero, pito de ternera, o entréncula, normalmente se llama entréncula. Ah, vale, vale, vale. Y entonces nosotros pedimos una hamburguesa de entraña y directamente nos la dan con la forma, ¿o la tenemos nosotros que moldear? Hay que hacerla. Es muy fácil. Yo siempre que hablo con todo el mundo de hamburguesa, me preguntan mucho. Y me dicen, oye, ¿cómo se hace esto? Y digo, esto es muy fácil, nos va a importar la meceración 24 horas. O sea que, vale, entonces, paso uno. Vamos a la carnicería que nos pide más cerca. ¿Pillamos entraña de ternera? Nos decimos que las piquemos muy fino, que no quiten la parte blanca que tiene la entraña, porque esa parte blanca es una especie de dureza. Y lo que pasa es que si esa parte no la quitamos, a la hora de comer, pues podemos encontrar cachitos duros. Claro. ¿Y la dejamos entonces macerar? No. La picamos y ahora echamos los ingredientes. Como vamos a hacer diferentes tipos de recetas, con pollo, con carrilleras, incluso hasta con pescado. Vais a ver que todos son más o menos iguales, pero el sabor después es un poquito diferente. Con la entraña, cogemos, la picamos, añadimos sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, salsa Perry, que era salsa George Sizer, ese nombre ese raro. Ah, sí, sí, que es negra. Negra, que es fundamental. Yo siempre he hecho dos cucharaditas, bueno, dos cucharadas potentes. Y yo le doy un toque de aceite de oliva ahumado. ¿Eso qué es, David? Es un aceite que tú cuando lo pruebes, lo pruebas, te huele ahumado. ¿Y eso lo venden en...? En muchos sitios ya lo venden. Aquí cerca hay una fábrica en Santa Olalla. Sí. Y la verdad es que es muy caro ese aceite, pero para la carne es fundamental para mí. También, a ver, es caro, pero no se usa... No, 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 es un aceite gourmet, es un aceite gourmet, pero yo siento el uso para carne. Pues da un sabor, vamos, espectacular el sabor que le da. Así que cogemoslo, mezclamos bien todos los ingredientes y lo dejamos 24 horas. Vale, entonces recordamos, la carne, la entraña de ternera... Sí, picada, muy fino. Sí. Ajo en polvo, cebolla en polvo, la salsa Perry. Rins, la sal y el aceite de oliva ahumado. Vale, muy bien. Entonces, todo eso, lo mezclamos con las manitas y lo dejamos macerar 24 horas en el frigorífico. Sí, sí, 24 horas. Después podemos hacer de unos 80-100 gramos, para mí es suficiente de una hamburguesa, no más. Vale. Por ejemplo, cuando hago un evento, la hago de estas pequeñitas, de 40 gramos, que son mi hamburguesa. Sí. Y la hacemos y la envolvemos en papel, de papel film. Vale. Entonces, ¿nos recomiendas que las hamburguesas sean de unos 100 gramos? Sí, siempre. Porque yo cuando voy, por ejemplo, a algún restaurante, siempre hay de estas de maxi hamburguesas, 200 gramos. No, la hamburguesa es para disfrutar, mucha gente cree que la hamburguesa es comida basura, pero a veces son pasadas de degustación y de disfrutar de comer una hamburguesa con un buen pan y no siempre lechuga, tomate, no, no. Hay más cosas que se puede echar a la hamburguesa que realmente es para disfrutar de comer. Claro. Y disfrutar calidad y encima económico, ¿no? Sí. Vale. Continuamos entonces con, ya la hemos envuelto en film. En film. Y lo dejamos un poquito en la nevera, ¿vale? Una horita o para que coja un poco lo que es el sabor ya metido en papel film, ¿vale? Lo ponemos acá, lo dejamos un poquito a temperatura ambiente, 10-20 minutos. Lo ponemos en una plancha con un poquito de aceite. Si no tenemos aceite humado, pues el aceite humado y corriente. Y la ponemos en la plancha incandescente. Incandescente, o sea, al máximo. Es decir, al máximo. Y lo que hacemos es sellar la carne. Muy fácil. 3-3 minutos y medio por un lado, 3 minutos y medio por otro. Depende del gusto de cada uno. Lo ponemos en un pan. Yo siempre recomiendo pan de brioche o pan de cristal para este tipo de hamburguesa. Que si no lo encontramos, el pan de brioche se encuentra en todo el supermercado. El pan de brioche, de hecho, está en el supermercado principal, el más conocido. Sí. Le han traído como novedad. Y es este pan que tiene un rebustillo de mantequilla. Sí, ese es, ese es. Es súper blandito. Lo ponemos en la base del pan. Yo le añado un poquito de torta del casarto, ya torta de la serena. Incluso un queso manchego fuerte, le podemos usar. Un poquito de cebolla caramelizada y ya tenemos nuestra hamburguesa de entraña. Y el pan, ¿no recomiendas que lo pasemos por la tostadora? No, yo nunca. 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 A mí hay que saborear el pan. Porque si la metes por la tostadora, te puede salir un poquito a quemar. Claro. Vale, entonces, pues sería esta hamburguesa con pan de brioche. Pero si lo hemos hecho con una plancha incandescente, ¿no nos va a quedar por dentro un poquito cruda o es la intención? No, lo que tiene que quedar por dentro es jugosa. Vale. Tú lo ponen incandescente, tres minutos, tres minutos y medio. Tiene que quedarte como una capa por fuera, que sea como una capa como crujiente, pero por blando te tiene que quedar jugosa. Ah, vale. Vale, vale. Entonces, luego ya le añadimos el queso, o bien torta de pesar, o queso manchego, y cebolla. Y cebolla caramelizada. Y ya tenemos ahí una... Una hamburguesa, que la gente cuando llega a mi casa me pide la hamburguesa. Jolín. Oye, te voy a pedir yo que me hagas una. Pero mi pregunta es, cuando hacemos una hamburguesa gourmet, como la que nos acabas de explicar, y la gente le echa mayonesa industrial... Yo no he hecho absolutamente nada. Esto no es matarla y asesinarla. Eso es matar el sabor de la carne. La hamburguesa es para disfrutar de ella. No, pues el ketchup, mayonesa, hombre, las que son de, como digo yo, de Burger Kimmy, Amazonas. Sí, sí, de restaurante de comida comida. Sí, claro. Esa viene ya hecha al vacío. Y el sabor, pues muchas veces es muy fuerte. Sí. Y no sabe realmente el sabor del corte de la carne. Claro. Y siempre, por ejemplo, de ternera, de pollo, de cerdo, que ahora vamos a hablar, la de pollo, que es más o menos igual, pero le vamos a meter un toque diferente. Vale. Que, por ejemplo, en la de pollo, lo que hago es meter panceta ahumada. 100 gramos nada más. Pero, a ver, entonces, vamos a la carnicería otra vez. Sí. ¿Y qué pedimos? Pedimos el contramuslo deshuesado. Contramuslo deshuesado. Que te lo piquen. Sí. Y 100 gramos, pues yo lo que hago es un kilo de contramuslo deshuesado y 100 gramos nada más de panceta ahumada. Vale. Y lo mezclamos. Eso sí, el contramuslo que nos lo piquen bastante picado. Sí, 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 igual, que esté muy picado porque si queda bastante grueso, lo que pasa es que no compasta como queremos la hamburguesa y quedan unos trocitos muy feos, que es igual, pero no me gustan los trocitos tan feos que después hay que... A mí me gustan muy finos. ¿Hay que echarle huevo para que empaste o eso solo en los filetes rusos? Yo no he hecho huevo. Vale. No he hecho huevo y a veces he hecho un poquito de pan rallado, pero depende si veo que la carne a la hora de jugar con ella, como digo yo, no me compacta, pero es como mucho una cucharada. Vale. Entonces, ahora, con el pollo desmigado, ¿también nos recomiendas que más hacer en el Sí, sí, yo siempre con el pollo, la panceta, lo mezclamos bien, aquí vamos a echar un poquito de perejil. Ah, pero que mezclas el pollo y la panceta. Sí, 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 sí. Ah, pero bueno, no tenía ni idea. Vale, vale, entonces explícame. Explícame, explícame el procedimiento. Pues tú le tienes que decir al carnicero que quiere panceta ahumada y que, por favor, que te la pueden picar cuando, si puede ser cuando se esté mezclando, cuando se esté picando el contramulo de huesado. Lo que hacemos es un poquito de perejil, picado, 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 ajo en polvo, cepullar en polvo y salsa perrins. Ya está. Vale, es muy parecido a la eterna. Los hechos que hago siempre es que así son tocas, estoy igual en menos el de, el de pescado, que siempre uso gallineta y le añado un poquito de cilantro. Y nada más, no puedes meter muchas cosas porque aquí lo que tienes que disfrutar es el sabor del pollo. Claro. Y la verdad que si le meto un poquito de perejil, ajo en polvo y cebolla en polvo, da un sabor, bueno, ya con la panceta ahumada no te quiero ni contar. Con cinco ingredientes, ¿no? Sí, sí. Si es que al final muchas veces pensamos que nuestra hamburguesa va a ser más gourmet por añadirle más cosas. Sí. Y venga queso de cabra, y venga vinagre de módena, y venga no sé qué, y venga tal. No, no, no. Al final hacemos ahí... La hamburguesa es muy fácil, lo que hay que buscar son los cortes para que nos den sabor y jugosidad. Vale. Entonces ya tenemos nuestro filete de pollo con bacon ahumado, panceta ahumada, ya macerada, ya la sacamos del frigorífico. ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo, hacemos la hamburguesa, aquí hay que bajarla a la hora de hacerlo, lo vamos a bajar un poquito, no tan fuerte, porque lo que queremos es que el pollo se hace mucho antes, bajamos un poco el fuego, la hacemos por cada lado, usamos también pan de cristal o pan de briot, y añadimos foie, foie y mermelada de fruto del bosque. Ostras, maña, ahí es nada, ¿no? ¿Pero el foie igual se puede comprar en cualquier sitio? Sí, sí, en cualquier supermercado encuentras foie o un mousse de foie, que es más barato, lo venga de por encima, un poquito de mermelada de fruto del bosque, es que si no queremos mermelada, porque dicen que es muy dulzón, podemos seguir en la cebolla caramelizada. Bueno, pero de todas maneras, lo dulzón que tiene la mermelada lo contrarresta el foie, ¿no? Sí, 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 un sabor, vamos, y después con el saborcito que te da el pollo con la panceta ahumada, ya no te quiero ni contar. Madre mía, ¿y cuánto cuesta el foie? Porque yo tengo pensado como que es muy caro, ¿o no es tan caro? No, por dos euros, un poquito, ¿eh? Un poquito para hacer un par de hamburguesas tiene suficiente, dos o tres euros. Ah, bueno, pues eso está... Porque tú te coges, te haces láminas pequeñas y la hayas por encima de esta. Vale, entonces simplemente el filete de pollo con panceta, una capita de foie y luego la mermelada de frutos del bosque. Sí. Oye, pues, Jolín, me atrae un montonazo. Me ha gustado más la de pollo, fíjate, que la de ternera. La de pollo tiene un sabor, cuando la pruebas dice, esto está muy bueno, ¿eh? O sea, esto es un... y además que el contramurlo de hueso es barato, un poco más caro es el foie, incluso que si no tenemos... echa un poco paté este de toda la vida, pero que no tenga mucho sabor. Sí, y quizá el paté sí que es verdad que lo va a hacer un poquito más basto. Más basto, sí. El sabor va a estar muy bien. Pero que económicamente no tenemos para comprar, mira, un poquito de paté y mermelada. Y ya está. Pues yo lo voy a probar, yo lo voy a probar, fíjate lo que te digo. Y después tenemos la hamburguesa de carrilleras de cerdo. Con esas me dieron el premio Cáceres Capital Gastronómica en el 2015, que fue el primer premio que me dieron. ¡Ostras! Con una hamburguesa de carrilleras con torta de alcazajas y cebollas caramelizadas. ¡Madre mía! Y esta es más complicada, ¿por qué? Primero tienes que pedirle al carnicero que te pique las carrilleras de cerdo. Bueno, yo en el 2015, pues tú imagínate, le dicen a un carnicero que te pique unas carrilleras de cerdo y un poco más y te mata. Claro, que no es como ahora, ¿no? Que ahora está más... Sí, ahora... Algo que aprendí contigo la semana pasada en esta sección, David, es que la carrillera hasta hace cinco años o un poquito más se tiraba a la basura. Sí, sí, sí. Y ahora es una delicatesa. Una delicatesa, sí. Y yo llegaba al carnicero y le pedía... Encima era súper barato y le pedía al carnicero que me pegase las carrilleras y me miraba mal. Y me diría, este tío, ¿qué me estás contando? Y bueno, me presenté ahí a ese concurso con esta carrillera. El problema de las carrilleras es que compactan muy mal. Claro, tienes que echar pan rallado. A este sí que le tienes que echar pan rallado. Sí, a este sí que le tienes que echar pan rallado. Y está bastante. Por eso muchas veces... Yo no lo hago yo para ningún evento porque hay que echar mucho pan rallado. Y no me gusta lo que es. Termina siendo más pesada. Sí, más pesada. Y compactan mucho mal porque muchas veces se te puede romper. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero es más o menos igual. Cebolla en polvo, salsa perrin. Aquí sí también envuelvan ahí un poquito de perejil. Ajo en polvo. Y si queréis me echar un poquito de aceite de oliva o más o aceite normal. Pero que sea fuerte. Un poquito, si hay que tener una cucharada. También nos congreso. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Esta es la hamburguesa que creo que es más difícil de hacer en la plancha. ¿Por qué? Porque es que se nos rompe. Tienes que tener mucho cuidado. No puedes estar dándole, tocándola mucho. Sale un jugo que hay que tener mucho cuidado que se pone blanco. Y con ese jugo que sale de las carrilleras, pues la hay que quitarlo. Por si no, pues da un poquito, se ve un poquito mal. Vale. Pues entonces, con esta tenemos más cuidado. Sí. Pero ya una vez la hemos cocinado. En una plancha esta con menor intensidad. Sí, sí, sí. Esto es como si fuese a fuego lento. Lo tienes que hacer a fuego fuerte. A fuego lento. Y aquí te puedes tirar 10-15 minutos por cada lado. Claro. Porque tarda más en hacerse. Vale. Y entonces, a nuestra hamburguesa de carrillera, ¿qué le vamos a echar? Torta de casal y cebolla caramelizada. Y ya está. O sea, muy similar a la primera. Sí. Pero en esta, la carne nos va a saber un poco diferente. Sí, muy diferente. Está buenísima. Pero es más difícil de hacer. Porque ya te he dicho que compacta muy mal. Yo no me gusta echar huevos, por ejemplo, a las hamburguesas. Porque me gusta el sabor real de la carne. Sí. Y bueno, y es que es más complicado a la hora de todos. Sí. Está muy buena. No te voy a mentir. Está buenísima. Pero el proceso es más complicado. El proceso es muy complicado. Y después, a la hora de vas a un evento o vas a una cena con los amigos, pues saca la del papel, ten mucho cuidado, a ver si se va a romper o no se va a romper a la hora de charla. Bueno, pero luego el esfuerzo merece la pena porque quedamos con nuestros invitados. Quedamos, vamos, como Dios, así hablando rápidamente. Si tenemos cuidado con esta hamburguesa de carrillera. Pero ahora con ella, yo te voy a preguntar, aparte de estas tres hamburguesas que me has traído, todas riquísimas, ¿nos recomendarías alguna salsa casera para hacer nosotros que añadir a una de estas hamburguesas? Una salsa de seta. Súper fácil. Cebolla seta que hablaremos en el próximo programa de la seta, que ya empieza la época. Una salsa de boletus, por ejemplo, que es un poquito, esto es muy fácil, cebolla, boletus, un poquito de nata. La hacemos bien. Cuando pese un poco la nata con el boletus y la cebolla, si queremos echar un poquito de perejil, tampoco pasa nada. Y un poquito de sal. Cogemos, lo batimos y le añadimos por encima a la hamburguesa, normalmente de ternera o de pollo y queda, vamos, espectacular. Y súper fácil. Pues esta salsa sí que no nos va a quitar el sabor, al revés, yo creo que lo va a potenciar y le va a dar un toque, más que la mayonesa industrial o el ketchup industrial, ¿no? Sí, no, no, no. Eso no tiene que destruirlo. Sí, a mí no me gusta absolutamente nada. Nunca me vas a ver echar un poquito de ketchup o mayonesa en una hamburguesa, pero nos falta una hamburguesa. ¿Cuál? ¿La de pescado? La de pescado. Ah, claro. Cuéntame. Hay más, hasta de cordero, la de pescado es una de las que más me gusta. Yo uso gallineta, o como se llama, capracho, lo llaman. Y la verdad que está buenísima porque eso antes lleva gallineta picada, yo la paso por la picadora que tengo, ahora tenemos que tener un poquito, que tenemos que tener una picadora en casa, la picamos bien. Muy importante secar la gallineta, si la compramos congelada pues la dejamos descongelar y después con papel, pues la secamos para que no coja agua a la hora de picarlo. Yo paso por la picadora y hago mi mezcla. Ajo en polvo, un poquito, un poquito, no mucho, ¿eh? Cebolla en polvo porque nosotros lo que queremos es... Realzar. Ahí está. Pero no camuflar. No camuflar. Un poquito de sal, ya no he hecho nada más y le he hecho un poquito de cilantro. Ah, muy bien. Pero, ¿se puede pedir al pescadero que nos lo desmenuce? Eso va a ser más complicado. Eso va a ser más complicado, ¿verdad? Porque es la maquinaria que tiene un carnicero, claro, es que son cosas diferentes. Claro, claro. Y aquí sí lo que vamos a usar es un poquito de lechuga. Sí. O rúcula, o tomate. Canónigos. Canónigos, por ejemplo, un poquito de tomate y ya está. Esta es más tradicional, ¿no? Esta es más tradicional, pero aquí lo que importa es el sabor de lo que da el cilantro a la gallineta. Esta es muy fácil de hacer porque es una plancha, como si fuese un pescado y la verdad que está buenísimo. Oye, pues fíjate, David, que yo cocino hamburguesas en mi casa, pero nunca lo había probado de pescado. ¿Se le puede echar un chorrito de limón? Sí, sí, claro, claro. No mucho, no mucho puede destrozarlo, pero una gotita sí, claro. ¿Y cómo moldeamos esta gallineta desmenuzada para que tenga forma de...? Igual, igual, con las manos, con las manos. Se compacta bien la gallineta, eso sí, ¿verdad? Se compacta muy bien. Y yo lo que hago es lo mismo, cojo en papel film. En esta sí, cuando tengo la hamburguesa ya hecha, con papel film, la cierro y la meto durante 24 horas en la nevera para que cojan los sabores. Y después la hago. O sea, que casi más fácil incluso que la de carrillera, que me decía que era más complicada. Sí, la carrillera es muy complicada porque es compacta muy mal. Y además, al hacerla, pues normalmente si no sabes los tiempos de hacerla a la plancha en las carrilleras, pues te queda cruda por dentro. Pues bueno, ya tenemos entonces hamburguesa de ternera, hamburguesa de pollo con panceta, hamburguesa de gallineta y luego la más complicada de todas, la de carrillera de cerdo. Pero todas riquísimas y además con esa salsa de boletus que también nos has enseñado. Sí, súper fácil de hacer porque es aceite de oliva, sobrimos un poquito la cebolla, echamos el boletu en un trocito, el boletu o cualquier tipo de setas que tengamos, setas de otras. Pero a mí el boleto me gusta más porque tiene el sabor ese fuerte, que es lo que nos gusta. Nos sofreímos bien, echamos la nata, dejamos reducir, nos metemos todo en una batidora. Y a batir. Y a batir. Pues está riquísima y además con cinco ingredientes, claro que sí. Porque con cinco ingredientes ya se puede comer muy bien y no hace falta tampoco exuberancias que luego no nos llevan a ningún sitio. Sí, ha visto que todas las recetas de la hamburguesa llevan cinco o seis ingredientes, no llevan más. Así me gusta. O sea, David Gibello, ¿dónde te podemos seguir y saber más recetas tuyas? Ya sabéis que me podéis encontrar en cualquier red social, en Facebook me podéis encontrar como David Gibello, que tenéis el icono de personaje público. Y en la página también de La Cocina de Gibello en Facebook, en Twitter en La Cocina de Gibello, en Instagram en La Cocina de Gibello, en YouTube en La Cocina de Gibello y en mi página lacocinadegibello.es que podéis encontrar todas mis recetas. Pues La Cocina de Gibello, allí nos meteremos. Y nada, muchas gracias por aparecer otra semana más. Gracias a vosotros y ya sabéis que en el próximo programa vamos a hablar de setas. Pues de setas hablaremos con David. Muchas gracias.